Que puta madre que te la pido en la cabeza, el hijo de puta Si hay una foto Te la tiraré, te lo digo, te la tiraré Yo respeto a la persona mayor, respeto a la persona mayor Yo tengo 50 años Te lo digo Ahí está Más que hableado, Putifarra Corre, corre, corre Se lo tira, se lo tira Yo he, yo he, yo he, yo he, yo he a los pies, yo he a los pies Mira, tienes que llevar a la fortaleza a los mismos Tienes que llevar a la fortaleza a los mismos ¿Quieres que la debe? Me pego todo y se tenía Te estás pasando a la raya Te estás pasando A ver más cambia No, vete, no vete, no vete Puta, me voy a quemar tu madre Queso es rico Cabrera Yo lo meto con nadie Objetado Yo meto con nadie Ay, yo safety Capierta Con nadie Hoy con nadie Miren Gracias.